A mí me toca otra parte, para mí también muy importante. Primero hay muchas cosas que esto hace que uno tenga deseos de decir, ¿no? No me lo he leído completo, he ojeado el libro y hay cosas que me han impresionado, de verdad, muchísimo. Por eso, en primer lugar, recomiendo que los actuales gobiernos latinoamericanos que tienen un cambio, que tienen un paso hacia la izquierda, un paso hacia el derecho de nuestros pueblos a vivir con dignidad, lo lean y lo estudien detenidamente. Esto, como dice el título, crónica de una tragedia anunciada, desgraciadamente se sigue repitiendo. Es decir, si este libro se lee y se estudia hoy, en la actualidad, exactamente lo que se ha vivido, por ejemplo, en Venezuela, con el presidente Chávez vivo, con el golpe de Estado que se le da, es como si se siguieran los pasos de una obra de teatro. Es una cosa extraordinaria cuando ustedes leen esto y van a la realidad venezolana, lo vuelven a ver, lo están viviendo. Y hoy, Maduro, lo está viviendo nuevamente. Empieza todo con la situación económica, la presión de la clase burguesa que desgraciadamente convive en estas situaciones y que tiene poder, y tiene sobre todo poder mediático. Son los dueños de los grandes medios de comunicación, lo que llega a la mayor parte de la gente del pueblo. Somos pueblos muchas veces todavía ignorantes, a pesar de que hay gente que tiene estudios, que tienen puestas, músicos extraordinarios, todavía nos falta un nivel importante, un nivel político importante en la población, un nivel cultural importante en nuestras poblaciones. Porque esa ha sido una estrategia llevada a cabo durante siglos. Una educación que hay que pagarla, es una educación que no está al nivel de toda la población, porque no todo el mundo tiene dinero para poder mandar a su hijo a la universidad. Por tanto, no es una universidad, no es una educación para el pueblo. Y hay muchas partes de este pueblo que necesitan una cultura general mucho más amplia para poder determinar qué es lo que quiero, cómo lo quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, para eso se necesita nivel cultural. Eso es cierto. Una de las cosas que hablamos siempre con las izquierdas latinoamericanas es que hay que trabajar desde la base. A veces nuestros partidos tienen intelectuales de primer nivel, pero nos olvidamos de ir a la base día a día, estar con la gente, con los trabajadores que han sido sacados de su trabajo, con los campesinos que están pidiendo tierra para sobrevivir, con las poblaciones indígenas a las cuales se les está vendiendo sus tierras sin tenerlos en cuenta para nada. Entonces, ahí, ahí es donde se tiene que sentir la izquierda para que esos pueblos, aún con su poco nivel político, puedan identificarnos y puedan palparnos, tocarnos. De lo contrario, los movimientos de izquierda, por muy intelectuales y por muy avanzados que sean sus proyectos, si no tienen ese apoyo popular, no funcionan, no caminan. El caso de Chile es un caso que nosotros hemos usado muchas veces porque demostraba en un momento determinado lo difícil que es llegar al poder, y lo sigue demostrando, llegando al poder sin una revolución desde la base, con un ejército que siempre ha respondido a los intereses foráneos. En la mayor parte de la historia de nuestra América, los ejércitos han respondido a esos intereses, no a los del pueblo. Entonces, claro, a la hora de desajuste económico, ¿a quién van a responder? A sus propios intereses, no al pueblo. Y eso no se limpia. Cuando uno llega al poder, llega con un ejército corrupto, con un ejército que ha reprimido muchas veces al pueblo, y tiene que estar con ese ejército, y tiene que tratar de hacer un cambio importante en el país contando con ese ejército. Ya eso es una problemática muy diferente a la que vivimos, por supuesto, en Cuba. Es una revolución armada, pero que por tanto limpia la sociedad, saca toda la costra de esa sociedad, y tranquilamente podemos crear un país diferente, un ejército de pueblos diferente. Entonces, es diferente la situación desde el punto de vista de poder construir algo nuevo. Pero además hay algo también importantísimo. Las, digamos, constituciones en la mayoría de los pueblos de Latinoamérica está hecha por las burguesías nacionales para seguir gobernando eternamente. Si usted no cambia de primer y pata a esas constituciones, usted está amarrado de manos y de pie para poder hacer cambios verdaderos, importantes en la sociedad. Y eso también trae como consecuencia que, por ejemplo, el mismo asesinato de este general del ejército no se ha considerado ni siquiera un asesinato. Es decir, dicen que fueron a arrastrarlo, a secuestrarlo, y no culpan a los asesinos. Sí, hasta esas cosas, las leyes que están, claro, hechas para encubrir, para mantener la ignominia, se juegue, es decir, se use para cerrar, para tratar de quitar la posibilidad de cambio. Esas cosas las demuestra, por ejemplo, Chávez cuando dice juro ante una constitución moribunda. Y eso le dio pie con un plebiscito popular y tratar de cambiar la constitución. Y realmente la cambia. Pero así todo. Los grandes medios de comunicación venezolanos siguen en manos de la burguesía nacional, es muy difícil que tú digas hoy, Chávez decía, por ejemplo, hoy vamos a intercambiar el petróleo con Argentina porque vamos a comprar esto y esto y lo otro. Y al otro día decía, o no al otro día, a las dos horas decía la prensa venezolana, Chávez regala el petróleo cuando el pueblo venezolano se sigue muriendo de hambre. Tú dices, pero, ¿cómo tú le explicas a la gente que normalmente está leyendo eso, viendo las novelitas, las novelas? Los pueblos latinoamericanos todos somos noveleros. Y vemos las novelas, nos encantan las novelas, pero siempre es el mismo resultado. La muchacha se casa con el rico, resuelve sus problemas, y es magnánima con los demás. O sea, solución del rollo, se acabó todo. Entonces, así nos han entretenido durante ciclos también. Y de pronto es difícil, yo pienso, para la gente, acostumbrar a esos medios, a ese tipo de cosas, encontrarte con un periódico, con una revista, que te está diciendo, mira, aquí va a pasar esto, está pasando lo otro, vamos a fijarnos en esto, vamos. La gente también se confunde. La gente también piensa, bueno, ¿hasta dónde? Es verdad lo que me están diciendo. Aún personas que tenían información en la mano no lograban creer que en este país podría haber un golpe de estado así de brutal. No es fácil realmente hacerlo. Una de las cosas que más me llama la atención de este libro es que normalmente cuando uno analiza, por ejemplo, cuando nosotros analizábamos todo lo que había pasado en Chile era desde lejos. Y no solo desde lejos, sino con el tiempo que tú vas sacando experiencia de los problemas. Y es fácil. Pero esto no. Esto no es fuera del ritmo. Esto es dentro. Esto es en el momento en que están ocurriendo los hechos. Y eso es interesante tenerlo en cuenta. Pero además hay otras dos cosas para mí muy importantes que se ven en este libro. Uno es que aún Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos intenta que Allende no tome el poder. Desde ese primer momento, creo que son los tres veces que va a elecciones Allende, las dos primeras no llegan, la segunda parece que casi llegan, y la tercera ya ellos dicen no nos vamos a arriesgar, hay que sacar a Allende del camino. y no lo logran. El gobierno de Estados Unidos no lo logra. Significa esto que hay un movimiento en el pueblo, que hay gente convencida de que es necesario cambiar esta realidad. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque es este mismo pueblo. Tampoco es que haya venido un pueblo de...